¿Cómo están, niños y niñas? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Este tema va dirigido para los estudiantes de primer año de secundaria. Chicos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a ustedes también, a cada uno de ustedes, porque hoy vamos a aprender a utilizar nuestro diccionario. Ese es el título, uso del diccionario. Pero para ello tenemos que conocer qué es un diccionario, ¿cierto? ¿Qué tipos de diccionario hay? Vamos a realizar un par de preguntas, algunos de ustedes. Vamos a empezar con Sanir. Sanir, ¿con qué frecuencia utilizas el diccionario? ¿Consultas al diccionario cuando no sabes el significado de una palabra o no lo haces? O algunas veces, a ver Sanir. A veces, voy al internet. Ah, muy bien. Vas al internet. Luciano, dime tú, generalmente, o ¿con qué frecuencia tú utilizas el diccionario? Luciano. Cuando tengo que hacer una tarea, lo hago en internet. Ya. Ah, ¿y ya no utilizas el diccionario entonces? No, porque es más difícil buscar la palabra. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a hacer la pregunta aquí a Ariane. Ariane, ¿tú utilizas un diccionario tradicional, o sea, el libro, ¿o utilizas el diccionario virtual cuando tienes que consultar significados? El virtual. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a preguntarle a Juan David. Juan David, ¿tú utilizas el diccionario tradicional, o utilizas el diccionario virtual? Los dos. Los dos. Muy bien. Excelente. Ahora, recurrir al diccionario, yo quiero que ustedes comprendan algo. Cuando nosotros recurrimos a un diccionario, es porque no conocemos el significado de una palabra. Entonces, el mismo hecho de acudir al diccionario va a hacer que nuestro bagaje cultural aumente, se incremente. Y a partir de ello, vamos a poder expresarnos de mejor manera. Sea oral o sea en forma escrita. Yo sé que algunos en casa tienen esos diccionarios así grandes, esos diccionarios enciclopédicos que parecen una biblia, ¿cierto? Y algunos también, o los dos, ¿no? Tenemos el diccionario escolar, que llamamos. En la lista de útiles suelen los colegios pedir un diccionario escolar, de significado, se dicen ahí. Pero el verdadero nombre de ese diccionario, ¿cuál es? A ver, vamos a preguntar a uno de sus compañeros si saben cuál es el nombre. Jimena, dime, ¿tú sabes cuál es el nombre de los diccionarios de significado? Generalmente lo llaman. Mataburro. Ay, ya. Muchas gracias, Jimena. A ver, Mataburro. Al-Dahir, ¿tú sabes cuál es el nombre en realidad del diccionario de significado? ¿Sabes cuál es el nombre? Sí. ¿Cómo se dice? Yo iba a decir lo mismo. ¿Qué cosa ibas a decir? Yo iba a decir Mataburro también. Muy bien. Esa es una forma coloquial de llamar al diccionario. Podríamos decir que eso es su apodo, su sobrenombre, ¿no? Mataburro. Pero en realidad, al diccionario de significados, que ustedes lo llaman así o lo conocen así, se llaman diccionario normativo. Ese es el nombre que tiene, diccionario normativo. Ahora, ¿por qué es necesario consultar un diccionario cuando no sabemos el significado de una palabra? Recuerden que puede ser el tradicional o puede ser el virtual. ¿Pero por qué? Observen aquí. Vamos a leer juntos, ¿ya? Dicionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima primera edición, dice acá. RAE. Este RAE son las siglas de la Real Academia Española. Nunca se olvide. Real Academia Española. Ahora, ¿quién nos está dando su correo, no? RAE, arroba, RAE, informa, 5H. Ahora, hay otro link que nos da acá, otro correo que nosotros dicen, como marca registrada. Dice, esto es el correo o el link como marca registrada. Ahora, había un debate o un dilema sobre la palabra Pokémon y muchas personas querían saber cómo se pluraliza la palabra Pokémon. Dice, como voz lexicalizada, pluralizaría en es la palabra Pokémonis. Cuando nosotros hemos hecho el sustantivo, dijimos, ¿no? ¿Cuándo puedo agregar solo S o cuándo puedo agregar la terminación S? En este caso, el debate, ¿quién regularizó el plural de esta palabra Pokémon? Porque recuerden que la palabra Pokémon anteriormente no existía, ¿cierto? Reconocido en el diccionario. A partir de la serie y los dibujos y el avance que hubo, entonces, de ahí, esta palabra se hizo común, se hizo usual, pero solamente en singular. Pero la Real Academia Española le ha agregado a nuestro idioma y entonces se ha vocalizado o se ha pluralizado de esta manera. Ahora, yo quiero que ustedes observen aquí, en este momento, ¿ya? Que aquí hay más palabras. Mira, la palabra gorila, ¿no? En verde dice, de latín, científico, gorilla. Y este del gran, del griego, ro, o sea, aquí está escrito en griego. Las palabras en el diccionario te vienen iniciando por el origen, te indican el origen de la palabra, no solamente el concepto. Por eso es que nosotros vamos a ver las partes del diccionario. Además, una palabra no simplemente tiene un significado, tiene varios significados. En este caso, la palabra gorila, miren aquí en este ejemplo, tiene cinco significados la palabra gorila. Ahora, eso nos sirve para darnos cuenta que unas palabras son, algunas palabras, este, polisémicas se llaman. Cuando tienen varios significados, las palabras se llaman polisémicas. Ese es el nombre que se le da. Ahora, quiero que observen el siguiente, la siguiente diapositiva. Podrían decir, ¿quién es este señor? A ver, vamos a leer algo aquí. A través del Twitter, muchos usuarios querían saber cuál era el plural de Pokémon, ya que había generado muchas dudas y además no estaba en nuestro diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuál crees que fue la respuesta de la RAE? ¿Cómo respondió la Real Academia Española aquí? Darío Villanueva Prieto. Ahora, miren aquí, he puesto la fotografía. Si ustedes ven en alguna noticia o en alguna red social la fotografía de este personaje, entonces van a saber quién es Darío Villanueva Prieto. Es un teórico y crítico literario español. Él, Darío Villanueva, es el actual director de la Real Academia Española. Memorícense, eso es un dato de cultura general. El diccionario de la RAE lo puedes, dice, encontrar en la red. Si ustedes quieren saber con seguridad el significado de una palabra que desconocen, no es necesario que tengan un diccionario tradicional en casa, un libro. Pueden ingresar a la red ahora que tienen internet y poder consultar. Repito, aquí dice, el diccionario de la RAE lo puedes encontrar en la red. Bien, ahora, ¿por qué es importante consultarlo? Porque dijimos que nos ayuda a mejorar nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita. Aquí ustedes van a poder consultar. Ahorita lo pueden capturar como pantalla para que tengan ahí el link. O también en el YouTube lo van a poder mirar a la clase. Esta misma clase van a estar mirando otra vez para que puedan hacer las consultas si tienen alguna duda de alguna palabra. Ahora, vamos a ver algo importante que les voy a decir. ¿Qué es el diccionario? Tenemos que saber claro qué es un diccionario. Es un libro, y sí es un libro. Pero, ¿qué tipo de libro? Es un libro de consulta. ¿Por qué es considerado un libro de consulta? Porque explican de forma ordenada el significado, el origen de diferentes palabras. Sean palabras referidas a arte, referidas a ciencia, referidas a letras. El tipo de, no importa el ámbito al que pertenece una palabra. En ese libro de consulta nosotros vamos a poder encontrar su significado. Ahora, recuerden que dije, puede haber varios significados. Significados. Esos significados van a estar ubicados de acuerdo al contexto. Por eso es que algunas palabras tienen varios significados. Porque nosotros tenemos que ubicarlos de acuerdo al contexto. ¿Está bien? Por eso se llaman polisémicas, las que tienen varios significados. A una vez, mira, como experiencia les cuento algo. Mi papi compró un diccionario enciclopédico y me mandaron a hacer una tarea. No, creo que era de geografía la tarea. Resulta que me mandaron a consultar la palabra tierra. Chicos, en el diccionario que revisé que tenía 20 significados, 20 acepciones tenía la palabra tierra. 20. Es algo increíble, ¿no? Ustedes estoy seguro que conocen dos o tres significados de la palabra tierra. Pero, recuerden que para llegar a esa cantidad de significados, tenemos que recordar que las palabras tienen significado denotativo y también tienen significado connotativo. Por eso, ¿qué sucediese si nosotros como personas no conocemos el significado de las palabras? Pues, les digo lo que va a suceder. Vamos a expresarnos de forma inadecuada. Vamos a expresarnos de forma inadecuada. Entonces, para no caer en el error de expresarnos de forma inadecuada, es bueno siempre consultar entonces el significado de las palabras. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Eso es. Ahora vamos a avanzar acá. ¿Cuáles son las partes que tiene un diccionario? A ver, vamos a ver cuáles son las partes que presenta un diccionario. Y, entonces, yo les voy a explicar a ustedes. Aquí están. Las partes que tiene un diccionario son las siguientes. En primer lugar, tenemos que mirar a la parte superior del diccionario. En algunos casos puede ser al margen derecho y otros al margen izquierdo. Más, abran su diccionario. El que les he dicho ahí que deben tener a la mano, ¿ya? Yo les dije, ayer mandé un mensaje. Me imagino que algunos papitos lo han visto. Ustedes también. O en la mañana han estado consultando el celular para ver. A ver, abran su diccionario. Quiero que su diccionario esté abierto. Y en la parte superior, ¿ya? Quiero que ustedes ubiquen la palabra guía, señora. Ya, en la L. Pongan todos en la L. Ya, vamos a la letra L. La palabra que se encuentra en una esquinita. Me decía alguien, Miss, pero esto es la esquinita de mi cuaderno. ¿No? Ahí en la esquinita de mi cuaderno, ahí lo voy a ubicar. ¿Está bien? Están mirando, entonces, en la esquinita ahí. Eso se llama la palabra guía. Cuando yo busco el significado de una palabra, tengo que ir a ese lugar, a esa esquinita, porque me tengo que guiar de las tres primeras letras. Yo quería la palabra léxico, imagínense. Vamos a tomar el ejemplo de acá. Quería la palabra léxico. Entonces, me tengo que fijar que la letra, las tres primeras letras tienen que ser L, E, X. ¿Ya? Si no hay L, E, X, entonces va a ser una letra que esté cerca a la X. L, E, V en este caso. ¿Ve? ¿Ya? Tengo que saber de memoria el abecedario. Algunos, algunos, no saben el, este, algunos no saben el, este, el abecedario. Entonces, ¿cómo puedo buscar, cómo puedo buscar el, este, el significado de una palabra si no conozco el abecedario? Tengo que saber cuándo va la A, cuándo va la B, cuándo va la C, ¿cierto? Tengo que saber. Entonces, miro la palabra guía y a partir de ella yo voy a saber qué palabras van a estar en esa página. Qué palabras que tengan las primeras tres letras. L, E, V, ¿no? A ver, vamos a preguntarle. Aldair, ¿estás en qué, en qué letra de tu abecedario has abierto tu diccionario? Uy, ¿todavía? En la L, les dije que abrieran en la L. Aldair, ¿en qué letra abriste, Aldair? En. ¿Cuál es la palabra guía que tienes en la parte superior? ¿Cuál es la guía? En la esquina, tienes que ver arriba, en la esquinita del diccionario. ¿Cuál es la palabra guía, arriba? En cada hoja está. A ver, Lucianito quiere participar. Ya, a ver, vamos a pedir a Lucianito. A ver, Lucianito. Has desactivado tu micrófono. A ver, dime. ¿En qué parte? Ya, ya lo encontré. Está en la página 313. Sí, en mi diccionario. ¿Cuál es la palabra guía que tienes ahí, Lucianito, en la esquina de tu...? Léxico. Léxico, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Lucianito tiene la palabra léxico como guía. Exacto, chicos. Por eso les estoy diciendo, siempre tienen que ubicarse en la palabra guía, en la que está la esquinita del diccionario. Cuando ustedes quieren encontrar una palabra, ahí en esa página. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Después de la palabra guía, viene la entrada. ¿A qué llamamos entrada? Llamamos entrada al término o a la palabra que estamos buscando su significado. A eso le llamamos entrada. Eso quiere decir, a ver, escuchen. Eso quiere decir que en nuestro diccionario, cuando buscamos una palabra, no va a haber solo una entrada. ¿Cierto? Va a haber varias entradas, o sea, varias palabras con su significado. Saniru, ¿estás con el diccionario en la mano? Dime, Saniru. Dime, Saniru, en la página que está abierta, ¿cuántas entradas tienes? ¿Podrías leer, por favor, Saniru? A ver, ¿qué palabras tienes ahí? Empieza de las de arriba. Desde la primera palabra que está arriba empieza. ¿Qué palabra es? Leve, levantar. ¿Qué más? A ver, leve, levantar. Sigue. Leviantán, levita, levita, segunda ley. Gracias, excelente, Saniru. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Jimena, ¿estás con tu diccionario? Sí, mis. A ver, dime, ¿en qué páginas, en qué letras ha abierto? En la L. Ya, dime, a ver, léeme las entradas que tienes ahí. Ok. Lesivo, leso, letal, letanía, letargo, letra, letrado, letrero. Excelente, Jimena, muchísimas gracias. A ver, Lucianito quiere participar. Para, dime, Luciano. Luciano, el doctor. Encontré el let psicógrafo. Ya, este, escúchame. Encontré. Ya no toques tu micrófono después. Y yo lo voy a apagar y lo voy a prender de acá. Quiero que me digas qué entradas tienes ahí en la página que es abierto. Léeme las entradas. Let sico. ¿Qué más, qué más? A ver, Lucianito, quiero que escuches la explicación otra vez, ¿ya? Quiero que escuches la explicación. Las entradas, mira la pantalla. Las entradas son todas las palabras que tú quieres encontrar su significado. A eso le llamamos entradas. Cada una de las palabras que tú quieres encontrar su significado, a eso le llamamos entrada. Está bien, no te olvides. Marcos, tú tienes ahí tu diccionario a la mano. Vamos a preguntarle a Marcos, ¿está tu diccionario? No toquen, chicos, el micrófono. No me permite trabajar rápido. Ya, vamos. Marcos, ¿estás con tu diccionario? Marcos, ¿estás con tu diccionario? Estamos avanzando la clase. ¿Estás con tu diccionario? Ya, a ver, a Marcos, no lo puedo escuchar. Dayanita, vamos, dime, ¿tienes ahí el diccionario a la mano? Sí, acá lo tengo. Ya, dime, ¿qué entradas has encontrado ahí en la página que está abierto? Línea, linfa, linimento, linterna, lío, liquidación, liquidar, líquido, lírico, lisiar, lisonga, lisongear, lista y listo. Listo, hasta ahí Dayanita, muchísimas gracias, excelente. Ya sabes qué son las entradas. Fabi, dime, ¿qué entradas tienes en la página que está abierto? Leva, levantado, levantamiento, levantar, levante, levantisco, leve, levedad, levemente, eviatán. Hasta ahí, muchísimas gracias, excelente. A ver, Kate, dime, ¿qué palabras tienes en la página que está abierto tu diccionario? ¿Qué entradas tienes? No tengo diccionario. Muy bien, no te preocupes, ¿ya? A ver, vamos a consultar a otro compañero, a Víctor. Víctor, dime, ¿qué entradas tienes ahí en la página que está abierto? Linde, linde, lindero, linderal, lindo, lineal, lineal, linfa, linfocito, lingote, lingual, lingüística, lino, linotopía. Excelente, excelente, Víctor, muchísimas gracias. Juan David, ahora, te voy a pedir que me menciones solamente tres palabras que tienes de entrada. Menciona tres palabras. Léxico, lexicográfico y lexicón. Muchísimas gracias. Yalín, quiero que me menciones tres palabras que tienes de entrada en la página que está abierto tu diccionario. Baja, lama, lama, maizma. ¿Cómo, hijita? Ladrar, ladrido, ladrillero. Ya, un momento. Hasta ahí, Yalín, vas a seguir participando conmigo. Ahora, después de la entrada tenemos las acepciones. Cuando decimos acepciones, nos referimos a los significados. A ver, tú me has dicho ladrido, ¿cierto, Yalín? Ladrido, ¿me dijiste? Sí. Ya, a ver, quiero que leas la acepción de ladrido. Por favor, lee las acepciones. A ver, ¿cuántas acepciones tiene ladrido en tu diccionario, Yalín? ¿Una sola acepción o dos acepciones? ¿Cuántas tiene? Una. Yalín, ¿cuántas acepciones tiene ladrido? Una. Una, a ver, lee esa acepción de ladrido, por favor. Voz del perro más o menos parecida a la onomatopeia. ¿Cierto? ¿Así dice? Voz del perro parecido más o menos a la onomatopeia. ¿Qué más, hija? Wow. Wow. Muchísimas gracias, Yalín. A ver, Luigi, dime dos palabras que tengas de entrada primero en tu diccionario. Luigi. Luigi, ¿estás ahí? Bueno, no lo escucho a Luigi. Ariana, dime, Ariana, dime dos palabras que tengas de entrada. ¿Cuál es el lío? El lío. ¿Lío? ¿Qué más? Liquidar. Liquidar. Ahora, dime la acepción de liquidar, Ariana. Dime la acepción. Hacer. ¿Hacer nada más, dice hijita? No, hacer líquida una cosa sólida o gaseosa. Muy bien. Figura, hacer, ¿sigo? Sigue, hijita, sigue. Hacer el ajuste formal de una cuenta. Poner término a una cosa o a un estado de cosas. Desistir de un negocio o de un empeño. ¿Ahí termina, Ariana? No, hay bastante. Es bastante. Por, mira, hasta donde leyó Diana de la palabra liquidación, yo ya leí cuatro acepciones. Ah, se dan cuenta, jóvenes y señoritas, a ese tipo de palabras como el que acaba de leer Ariana, que tienen más de un significado, a esas palabras se les llama polisémicas, porque tienen varios. Así como estamos mirando acá, miren, ¿ve? Del léxico tiene uno, dos, tres, cuatro. Miren a la pantalla. La palabra léxico tiene cuatro acepciones. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, muy bien. Viene la información gramatical. ¿A qué se refiere la información gramatical? Miren a la pantalla, por favor. Aquí, a la pantalla, miren. El léxico, en el cuarto significado, dice una m, está en minúscula y con punto. Quiere decir que es masculino. M significa masculino. Acá en la dos y en la uno dice ad, ad. Quiere decir que está funcionando como adjetivo. Ustedes, estas abreviaturas, para saber qué significado tienen, ustedes pueden ir a la primera parte de su diccionario. Si se ubican en las primeras hojas de su diccionario, ahí ustedes van a ver el significado de cada una de esas abreviaturas. Eso es la información gramatical, se llama. Para saber si está en género masculino, está en género femenino, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio, si es un verbo, si es un verboide. Así lo buscamos a las palabras, sabiendo su categoría gramatical. Ahora, hay una cosa. Quiero que se fijen en la palabra guía, que está aquí arriba en la pantalla. Esta palabra guía está en verboide. ¿Qué quiere decir eso, chicos? A ver, el verboide quiere decir que es un verbo no conjugado. Yo no lo puedo conjugar con las palabras gramaticales. Por ejemplo, aquí va a decir, yo levantar, o tú levantar, el levantar. Entonces, no puedes hablarlo así, ¿no? Por eso se llama verbo no conjugado. Y generalmente terminan en ar, terminan en er y terminan en ir. Ar, er, ir. Cuando ustedes buscan una palabra que sea verbo, tienen que buscarlo como verboide. Que termine en ar, er, ir. Como jugar, cantar, bailar, expresar, reír, leer, exponer. ¿No? Así tienen que buscarlo cuando son verbos. Y aquí la información gramatical siempre te va a decir si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es una preposición. Siempre te va a indicar aquí, va a estar con negrita, como resaltado, con otro tipo de letra. Aquí, chicos. Ahora, mis, pero aquí también hay, por ejemplo, en lexicografía, la siguiente entrada, hay algo que está entre paréntesis. Ah, eso es lo que está en paréntesis, te indica el origen. O sea, ¿de dónde proviene esa palabra? Lexicografía. ¿De dónde proviene? Aquí te está dando el origen. De lexicógrafo, te dice. Quiere decir que esto es una derivación. Lexicografía es una derivación del lexicógrafo. Y dénse cuenta aquí la información gramatical. Miren, estoy señalando. La información gramatical me dice que la palabra lexicografía está en femenina. Ya, de esa manera te informan los diccionarios. ¿Qué debo tener en cuenta? A ver, escuchen. ¿Qué debo tener en cuenta para buscar una palabra? Primero, el orden alfabético. Tengo que saber de memoria del abecedario. Ya les dije A, B, C, D, E, F, G. Tengo que saber de memoria. Otro, la ortografía. Tengo que, la palabra que yo estoy buscando, si estoy buscando, por ejemplo, la palabra viene, viene, con V estoy diciendo viene. Y es diferente a viene, a viene. Entonces, yo tengo que escribir bien o fijarme en las grafías para no equivocarme el significado de la palabra que estoy buscando. ¿Qué pasa si en la oración dice, él viene corriendo? Y esa palabra está escrita con V, va a estar mal. El significado que yo voy a buscar en el diccionario va a estar mal. Porque vienes, con V, significa posesión, herencia. Y vienes, con V, significa del verbo venir. ¿Ves? Hay que ubicar bien la palabra. Otro, me fijo en la palabra guía. ¿Cuál es la palabra guía? La que está en la esquinita, en el margen derecho o al margen izquierdo. Otro, los verbos infinitivos, lo que les acabo de explicar, que terminen en ar, er, ir. Siguiente, la palabra en singular. Si está en singular o está en plural. Como el ejemplo aquí dice ley. Si está en plural va a decir leyes. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Y también, si una palabra tiene varios significados, tengo que ubicar de acuerdo al contexto. Si una palabra tiene cuatro, cinco, seis significados, como el ejemplo que leyó, por ejemplo, este Ariana, que decía liquidación, tengo que ubicar de acuerdo al contexto, a la situación que me estoy recibiendo. Por eso es que a veces muchas palabras, ¿no? Tienen seis, siete, ocho acepciones. ¿Qué tipos de diccionarios hay? Ah, los normativos. Les dije, ¿cuáles eran los normativos? Lo que ustedes conocen como diccionario de significado. Luego tenemos los diccionarios etimológicos. ¿Cuáles son los etimológicos? Los que te indican el origen de una palabra. Nuestro idioma, el castellano, tiene palabras del francés, tiene palabras del italiano, tiene palabras del latín, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, los etimológicos son que te indican de dónde proviene esa palabra. Otro diccionario, el que usamos bastante en el colegio, es de sinónimos y antónimos. El de sinónimos y antónimos. Hay otros diccionarios bilingües. Hay diccionarios de consulta, hay diccionarios enciclopédicos. Miren acá. Hay diccionarios especializados. Mis, mi hermano está estudiando Derecho y tiene un diccionario que es medio extraño, mis. No se parece al que yo uso, al del normativo. No, claro, porque ese diccionario es únicamente con términos jurídicos, me imagino, si su hermano está estudiando Derecho. El de dudas y consultas es el que nos ayuda a expresarnos de la mejor manera. Son frases y expresiones donde vienen de dos formas. Forma correcta y forma incorrecta. Dice, ahí te enseñan cómo expresar. Por ejemplo, el saludo, o indicar la ubicación de un objeto o algo, ¿no? Y los enciclopédicos son aquellos que incluyen fotografías, ya no solo significados, sino fotografías, mapas, y explican de forma más extensa la excepción de un término. Aquí nuevamente les puse como para revisar, aquí está, como para revisar les puse aquí, otro ejemplo de las partes de, ¿qué cosa? La palabra guía, ya les dije bien claro, la entrada, los términos, las acepciones son la cantidad de significados que tiene. La información gramatical es cuando te indica el título, si es femenino, si es masculino, si es adjetivo, si es sustantivo. Y en este caso, el artículo se refiere a todo lo que corresponde a una sola palabra. Cada palabra, toda la información que contiene. A eso se refiere. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a despedirnos aquí un momento y luego explicarles la asignación, ¿ya? Con los amiguitos que nos siguen en YouTube, nos despedimos hasta la próxima.